Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Segredictos, hoy con My Little Pony Strange Fish Magic, la tercera temporada del capítulo 8 que se llama Just for Psychics, solo para compañeros. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá, que recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, resulta que este Spike está tratando de hacer una torta de joyas, pero mientras la está haciendo, se está comiendo todas las joyas. De hecho, ni se da cuenta, agarra y se las come y luego al final cuando las está poniendo en la misma masa, se las come con la lengua. Y entonces al final le empieza a echar la culpa al Issus, al búho que también tiene Twilight, pero al final se da cuenta que es él el que se las está comiendo. Y entonces como que no, ¿qué puedo hacer? Y tal. Y entonces en eso viene Fluttershy y le dice que quiere que él le cuide al conejo Angel que ella tiene, porque van a ir al Crystal Palace a, bueno, lo que sea, a pasear y entonces no quiere que se quede solo. Y él dice que, ay no, pero que no, que no puede, no sé qué, y tal. Pero ella le ofrece una joya, precisamente, grandísima, verde. Y entonces él dice, no, sí, ok, ya quedamos de acuerdo con eso, vamos a hacerlo. Entonces al final se le ocurre la idea de cuidar a todas las mascotas de todas las demás. Y va con cada una a pedirle para cuidar a las mascotas y como que les demuestra de que las mascotas no se deben de quedar solas. Y entonces las convence, se queda con ellas y cada una le da una joya. Y entonces él lo que quiere es hacer su pastel y no les hace caso. Y entonces en eso cuando se encuentra con las tres que siempre están buscando a las Cutie Mar, las Cutie Mar Crusaders, cuando se encuentra con ellas las convence de que, ay, que son muy cuchis las mascotas y entonces se las deja a ellas. Pero después las escucha que están gritando y no sé qué, entonces se asuste, va para allá y están haciendo un desastre horrible. Y entonces ellas le habían pedido una joya y me dice, bueno, devuélvenme la joya. Y dice, no, ¿y cómo crees que para qué para este soplador gigante? Y entonces era un soplador inmenso que estaba aplastando al perro que tiene en Applejack, así de lo fuerte que era. Y entonces se queda sin una joya. Y entonces se los vuelve a llevar a la casa y entonces resulta que los envuelve, hace como una pelota y no empieza a rodar. Y entonces ahí lo ve la Granny Smith y entonces le da también una joya para que no diga nada. Y entonces el caso es que haciendo cada cosa se va quedando sin joyas y al final ve que el conejo entra en el tren justamente donde están entrando las otras amigas, las dueñas de todos ellos, para ir al Crystal Palace. Pero entonces ellos tienen que entrar, entonces le pagan, pero entonces tiene que llevarse a la Cutie Mar Crusaders porque tiene que haber gente que cuidara a las mascotas. Entonces, bueno, entonces encuentran al conejo, pero justamente se le sientan encima a todas ellas y el conejo las va a asustar. Y dice, no, yo no lo hice bien, no sé qué, es verdad que no te hice caso, yo debería haberte ayudado, no sé qué, y haberte acomodado la colita, como te había dicho Lottish ahí, no sé qué. De hecho le quita los rollos ahí, no sé qué, y entonces ahí como que el conejo la perdona y todos los demás lo perdonan. Y entonces se bajan y, claro, habían tenido unas aventuras en el Crystal Palace y toda la cosa. Pero entonces salen todos del tren cuando vuelven a Ponyville y entonces están todas ahí. No, es que decidimos venir acá a esperarlas en el tren porque estábamos muy emocionados porque nos contaron todo lo de Crystal Palace. Ah, sí, no sé qué, y entonces se abrazan, uy, qué bien, y si los cuidaste y tal, y me dicen, bueno, hice lo mejor que pude y tal. Y entonces al final el conejo le da lo que queda de la joya, que es la mitad de una joya, el último que quedaba, y le va a hacer una torta por lo menos de esa joya y cuando la va a mezclar otra vez le pasa lo mismo. La empieza a mezclar, tira la joya y con la lengua agarra la joya y se la coge, que es nooo, y ahí se acaba. O sea, todo por ejemplo como que la avaricia. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego. Dejen su like y suscríbanse.